¿Qué es mentirte en grande? Que si te mientes así todos los días provocarás que tus acciones busquen sean congruentes con tu mentira Y que con mazo y sin ser tus acciones esculpan día a día tu mentira hasta convertirla en realidad Al inicio nadie creía en generar tu riqueza Dentro de una gran organización éramos un equipo pequeño nada más Sin experiencia previa y sin grandes logros en nuestra historia Sin embargo no culpamos al mundo por no creer en nosotros Porque también nosotros en ese momento estábamos aún aprendiendo a creer en nosotros mismos Todo comenzó solo hace unos cuantos meses Teníamos grandes metas que cumplir y mucho mucho que aprender Comenzamos trabajando duro Gritándole al mundo que éramos unos auténticos visionarios Ojalá hubiéramos podido prestarle al mundo nuestros ojos para que vieran lo que estábamos persiguiendo Si eso hubiera sido posible nadie se habría rendido en el camino Sin ser profesionales de la industria del network marketing Sabíamos que podíamos sustituir muchas cosas con enfoque, con ganas, con ganas Y así comenzamos a actuar A actuar como profesionales Convencidos que primero hay que actuar como si fueras un profesional Para después tener los resultados de un profesional y ser un profesional Muchas personas se unieron al equipo La mayoría se iba rápido Tuvimos que reconstruir GTR desde los escoplos más de 8 veces Con el tiempo más personas empezaban a permanecer Pero aún éramos muy pocos Tuvimos la gran idea de grabar una canción de RA Que inspiraba a nuestros socios y a nuestros prospectos La cual antes de ser un éxito dentro y fuera de nuestro equipo y de nuestra compañía Primero atrajo burlas, muchas burlas Esas burlas nos estaban esculpiendo Esas burlas nos estaban dando el carácter que todo líder requiere para impactar al mundo El equipo continuó creciendo poco a poco Por primera vez fuimos juntos a un evento grande, a un summit Rentamos con mucha ilusión un autobús para todos los que quisieron ir Con esfuerzo contratamos una reconocida agencia de viajes para evitar problemas Pero la naturaleza siempre tiene la última decisión Contra todo pronóstico, a mitad de camino nuestro autobús quedó varado en la carretera Congelada a menos 5 grados centígrados de temperatura No se podía avanzar para atrás ni para adelante Lo tomamos con mucha calma y con muy buen humor Al menos la primera hora Porque estuvimos varados por más de 36 horas sin comida ni abrigos suficientes Por fin la policía liberó el camino Pero no se podía continuar, solo se podía retroceder y regresar a casa La agencia de viajes estaba convencida de que todos estaríamos derrotados Y que le hubiéramos pedido que nos dejaran ya en casa Pero no contaban con que ese autobús que ellos operaban no era un autobús común Estaba repleto de socios de genera tu riqueza Guerreros que jamás nos rendimos Así que pedimos a la agencia conseguir una nueva ruta alterna Y llevarnos al Summit aunque fuera sin pararnos a comer, a dormir o fuera a lo que fuera Así que llegamos a mitad del evento Y así fue y GTR fue la sensación del lugar Regresamos a casas felices Con energía recargada puesto que no hay corazón que en un evento como el Summit no se encienda Y justo cuando pensábamos que ya nada podría ir mal Es cuando el emprendimiento nos puso una de las más grandes pruebas Y entonces fuimos traicionados Aquellos que sus ojos se ven cegados ante el brillo de genera tu riqueza Aquellos que no soportan vernos crecer Se infiltraron en el equipo e intentaron destruirnos desde adentro Nos quitaron socios Se llevaron personas que queríamos Y les entregamos dedicación Y que ahora sabemos no merecieron ser parte de nosotros Hoy agradecemos a esas personas que nos intentaron hacer daño Porque son parte de nuestra historia Pero mejor aún cuando ellos pensaban que no serían En realidad sin saberlo nos estaban ayudando Poniendo su granito de arena para que forjáramos el carácter necesario Para que en muy poco tiempo sorprendiéramos a la industria entera Unos pocos meses después llegaron los grandes resultados Vidas cambiadas Miles de personas estaban siendo transformadas en su estilo de vida Y cuentas de banco Sembrándoles no nada más dinero Sino también una mentalidad increíble Una mentalidad que los ha preparado para ser campeones Para ser exitosos no solamente en general a tu riqueza Para ser exitosos donde se paren En la vida Comenzamos a tener lo que nunca habíamos tenido A vivir la vida que todos quieren Pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio por tenerla Después de disfrutar y festejar Pasaron así unos pocos meses Y por más que habíamos leído acerca del tema Y analizado las cosas El fenómeno sucedió Pasó lo que no queríamos Caímos en la mediocre zona de confort Pero nos dimos cuenta muy a tiempo Y aquí estamos ahora Bienvenidos al CENIC Evento que tatuará la piel de todo networker en el planeta Lugar y hora exacta En donde lanzaremos nuestras más recientes Renovadas, aumentadas y mejoradas estrategias Hoy tú serás testigo De entrenamientos en vivo Directamente de la boca y mente De todos los seis cifras de Genera tu riqueza El lanzamiento de nuestro reggaetón Lanzamiento de nuestro innovador y único en la industria Sistema educativo social Casa del triple filtro 2.0 Y donde también vivirán Todos nuestros demás entrenamientos Hoy también serás inmortalizado Siendo parte activa de la grabación De la primer Única en su tiempo Única en su género Película inspiracional Basada en la industria de Network Marketing Con Generar tu riqueza como protagonista Con tu historia como protagonista Vamos a inspirar al mundo Las personas van a querer ser parte de este Tu emprendimiento Otros equipos han tenido su momento Grandes momentos Otros equipos ya tendrán su momento Pero este es nuestro momento La diferencia es que nosotros estamos aquí Para quedarnos Este es el primer CENIC De Generar tu riqueza Bienvenidos al primer día De la nueva industria Del Network Marketing